Los dejo en buenas manos, perdón, va a participar el doctor Ailton Flavio, que es ingeniero, que es empresario, también va a participar la doctora Aida Furchi y el doctor De Nadal, que son del Hospital Italiano, que realmente ellos utilizan el equipo desde hace muchos años, y el doctor Jonas Oliveira, que es del Laboratorio Sabin de Brasil. Así que los dejo en buenas manos y muchas gracias por estar presentes. Mi nombre es Jonas Oliveira, hoy soy gerente de producción del grupo SABIN, Medicina Diagnóstica, que es uno de los mejores players del Brasil en Medicina Diagnóstica. Soy farmacéutico bioquímico, especialista en engenharia clínica, y soy certificado Black Belt en Lin-6 Sigma. La línea que sigo hoy dentro del laboratorio, y es donde quiero compartir un poco de experiencia, principalmente sobre la implantación del diestro, es en la parte de mejoría de proceso, otimización de procesos dentro del grupo SABIN. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación del laboratorio. El SABIN Medicina Diagnóstica es un laboratorio de análisis clínicas, diagnóstico por imagen, checapo ejecutivo y vacinas. Doctor Jonas, solo un minutito, yo no estoy viendo su presentación, no estoy viendo sus slides. ¿Conseguen ver en el modo de presentación o está solo en el PowerPoint? Está perfecto, está en el modo de presentación. Ótimo. O SAP Medicina Diagnóstica es un laboratorio de análisis clínicas, diagnóstico por imagen, check-up ejecutivo y vacinas. Hoy el laboratorio cuenta con 296 unidades de análisis clínicas por el Brasil, 24 unidades de vacina, 13 unidades de imagen, 9 unidades hospitalares, 2 unidades de check-up ejecutivo y 2 unidades móvel. El propósito del laboratorio es inspirar personas a cuidar de personas. Temos la misión de ofrecer servicios de salud con excelencia y la visión de ser referencia en salud en América Latina. Nuestros valores son credibilidad, ética, inovación, calidad, respeto a vida, responsabilidad social y simplicidad. Aquí contando un poquito das certificaciones y acreditaciones del grupo SABE, desde 1999, tenemos la ISO 9001. En 2003, certificamos con PALC, que es la Acreditación para Laboratórios Clínicos. En 2010, implantamos a ISO 14001, muy direcionada con nuestro foco en sustentabilidad, principalmente ambiental. Tenemos zona desde 2012. En 2015, a ISO 31000, que es un certificado de gestión de riesgo. También, en 2018, fue un certificado PAD. Entonces, como expandimos los negocios para imagen, buscando la garantía de calidad, nos certificamos también con PAD, que es un certificado exclusivo para clínicas de imagen. Y, en 2020, expandimos un poco más las nuestras certificaciones y hoy somos acreditados por el Colégio Americano de Patología. Pero, a frente, voy a hablar un poco de importancia de eso, relacionado a los equipamientos que trabajamos en laboratorio, aquí, en el caso, específicamente, del Diestro. Un poco sobre nuestras participaciones en congressos. En el año de 2019, participamos como palestrante en 9 congressos, 67 participantes, 57 trabajos selecionados, 11 apresentações orales, 2 trabajos premiados. Aquí, algunas de nuestras premiaciones, que es motivo de mucho orgullo para el laboratorio. Ya somos la quinta vez, una de las empresas de referencia, en la 360. Terceira vez, con el Prêmio Inovação Brasil. Nueve veces, con el Bia Exame de Sustentabilidad. Tres veces, con los mejores en servicios. 16 veces, con las mejores empresas para trabajar. 15 veces, con las mejores empresas para trabajar por la VoCSA. Y cuatro veces, con las mejores empresas para trabajar por la VoCSA. Y este año, en 2020, un premio también que trouxe bastante satisfacción para nosotros, mucho orgullo. Nos fuimos escolhidos a empresa do año 2020, en el Guia Exame de Diversidad. Este es nuestro relatorio de sustentabilidad. Yo trouxe aquí, voy a dejar con ustedes el link que está aquí abajo. Después, todas las personas que estén curiosidad de conocer un poco más el laboratorio, pueden acceder al link. Dentro del relatorio de sustentabilidad, ustedes van a ver un poco sobre governanza corporativa, sustentabilidad y calidad, investimiento social, inovación, procesos técnicos, nuevos servicios, gestión de personas, comunicación y relacionamiento con el mercado, las premiaciones del Grupo Sabin y las acciones de las unidades de Sabin. Y el link va a quedar aquí en la presentación. Fiquen a vontade para lograr y conocer un poco más del Grupo Sabin. Voy a pasar para el Ailton ahora, que va a hacer una breve presentación también, y a gente comienza las discusiones. Buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Ailton, soy propietario de Asterlabor. Ya tengo 20 años, ya trabajo con distribución de productos, laboratorio de diagnósticos. Y la empresa de Asterlabor trouxe para nosotros una gran oportunidad de automación con, si tratando de cálcio y lítio principalmente, en los electrólitos. Ella trouxe para nosotros la oportunidad de entrar en grandes empresas como el laboratorio Sabin, que fue un gran parcheo, al cual hizo la validación de los equipamientos, que trajo toda esa penetración en el mercado brasileño de la marca. El Dr. Jonas va a discorrer un poco sobre eso. Nosotros tínhamos, hasta entonces, algunos equipamientos de menor porte, al cual todo el proceso era manual, y con ellos conseguimos revolucionar, vamos decirlo así, la parte de automación en electrólitos, somente electrólitos. Y ahí, como yo trabajo con varios equipamientos, varias marcas de nivel mundial, la Asterlabor se destaca mucho en ese aspecto. Qualidad, automación, suporte, es muy, muy especial eso en ella. Y ahora, pasando para el Dr. Jonas, que es una referencia en proceso, eficiencia, automación, eficiencia produtiva, yo gustaría de traer para él la pregunta de cómo que los profesionales vean automación como un riesco, pero como él ve eso como una oportunidad, como algo que viene a engrandecer en la área de salud en general, en cuestión de produtividad y eficiencia. Dr. Jonas. Yo creo que estamos hablando aquí del producto de esto, pero creo que es muy importante que a gente comece a tratar el asunto de automación, y entender el camino que se hace cuando a gente escolhe una automación para el laboratorio, y el diferencial de esto para el laboratorio a lo largo del tiempo. Entonces, así, esta cuestión, yo trabajo, como yo apresentei anteriormente, con la ingeniería clínica, entonces yo ajudei el grupo CME a montar una estructura de ingeniería clínica para que a gente pudiese hacer gestión de un parque tecnológico, de máquinas dentro del laboratorio, y hoy yo atúo en la producción. O sea, yo atúo directamente con automatizar o no automatizar algunos procesos. Y esto es una discusión muy importante que los laboratorios vivem rotineiramente, sea en un laboratorio de pequeño, médio o grande o corte. Cuando a gente habla de automación en los procesos, muchas veces estamos discutiendo la sustentabilidad o no daquele negocio. A gente entiende que con automación a gente consegue ganar algún diferencial dentro del laboratorio. Y existe una duda muy grande, que yo escucho mucho esta pregunta. Ah, pero vamos automatizar el laboratorio y nos vamos perder nuestro empleo. Eso yo imagino que ocurre en todas las áreas. No laboratorio no laboratorio no es diferente. Só que cuando a gente olhe el histórico del laboratorio, a gente percebe que el laboratorio viene siendo automatizado ya hace muchos años. Es claro que en los últimos años a gente tuvo un salto de automación, pero no es una novidad dentro de laboratorios de automación. Bueno, respondiendo a su pregunta más específicamente, yo no veo a automación como un risco a empregabilidad de un profesional de salud o profesional de medicina diagnóstica. Muito pelo contrario. Lo que a gente tiene vivido es automatizamos los procesos, diminuimos el tiempo que aquellas personas dedican, trabajando manualmente, y a gente ganha mucho en bagaje intelectual. Entonces, las personas, 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 se preparando para el mercado de trabajo, estudando mucho, sea él profesional biomédico, médico, bioquímico, o profesional técnico en laboratorio, pasa muchos años preparando intelectualmente para assumir una vaga en el mercado de trabajo, y cuando él llega dentro del laboratorio, él enfrenta una rutina de trabajo manual muy pesada y acaba que todo aquello que él trae de bagaje es muy poco aprovechado. Con la automación, a gente consegue fornecer productos más padronizados para nuestro cliente, o sea, yo consigo padronizar mejor los exames que libero para nuestro cliente, el paciente tiene más seguridad con el resultado, porque a gente ya evita un error humano, que a gente sabe que es siempre posible de ocurrir, y yo aún consigo utilizar todo el potencial intelectual de mi colaborador para producir información, para producir productos inteligentes para nuestro cliente, a gente poder trabajar con exames más elaborados, resultados más elaborados, más discutidos dentro del laboratorio, cuántas personas que están dentro del laboratorio que saben que, a veces, no tienen tiempo suficiente para discutir un resultado de exame, para ir a una otra área, salir de bioquímica, ir a hemato para discutir un resultado de exame, porque están sufocadas pela rutina manual. Entonces, a gente acredita mucho en la automación para agilizar el proceso, padronizar el proceso, y a gente poder usar mejor, y las personas también poder usar mejor la capacidad intelectual para a gente fornecer diagnósticos con más calidad, más eficientes y con más calidad, también con más agilidad, que cuando se trata de salud principalmente, cuanto más agilidad a gente tiene para comenzar un tratamiento, para dar un retorno para el paciente o médico que está aguardando, mejor. Y yo voy a discorrer un poco más sobre la automación con el diestro, pero yo creo que, para que a gente pueda caminar mejor con esta automación, con esta discusión sobre automación, yo quería que el Ayuto hablase para a gente un poco en la posición de fornecedor y distribuidor, como es que hoy, la su empresa, que es una referencia, en distribución de insumos para laboratorio, y principalmente es una referencia hoy en la prestación de servicio, como es que se ve hoy, trabajando con laboratorios de pequeño, médio y grande, de porte, como que estos laboratorios vêm encarando esta automación, por ejemplo, no caso de equipamentos como el equipamiento de íon seletivo, el equipamiento de eixo, como que es esta aceitação y como que usted ve este equipamiento traziendo buenos resultados para estos laboratorios, sea el nivel que está en el mercado hoy, pequeño, médio o grande. Claro. Doutor, hoy, los laboratorios, ellos, obligatoriamente, tienen que buscar automación, porque la automación trae padronización de procesos, trae produtividad, eficiencia, confiabilidad, entre inúmeros otros beneficios. Como que nosotros intentamos hacer? No caso del diesto, que es el cual estamos tratando en este momento, él tiene, por ejemplo, tres modelos de equipamiento al cual a gente es focado, que es un semi-automático, automático, automático con carrossel. Entonces, nos pegamos el portfólio de trabajo del laboratorio y intentamos orientar de la mejor manera posible la implantación de este sistema. Y el sistema tiene que ser muy bien tratado, tiene que ser pego a rotina, el proceso produtivo de él, el flujo de trabajo para que la implantación sea de un tamaño correcto. Ni pequeña para ser super utilizada ni grande para ser subutilizada. Y la gran ventaja cuando entramos con automación es el ganamiento de produtividad en el contexto general. El colaborador del laboratorio, el especialista o analista que está en la bancada es conseguir extrair de él al máximo del conocimiento intelectual que usted falou, produciendo el máximo de análisis posible con el máximo de calidad y confiabilidad. Dentro de todas estas cuestiones, la prestación de servicio, la calidad de la asesoría toda que hay en volta es muy importante. Entonces, con esto, intentamos tener un equipamiento de alta calidad, alta performance, robusto, con el servicio de alta especialización de nuestra parte para orientar también el cliente a extrair el máximo de este equipamiento. Y esto, voy a encajar en la próxima cuestión que es el trabajo en conjunto con la producción de la producción de la laboratoria. Porque muchas veces nosotros, como fornecedores y las empresas de fabricantes, nos achamos o que tenemos la impresión de que conocemos a fondo todo lo que el equipamiento puede entregar como producción. Y esto no es está bien en verdad, porque quien conoce el sistema produtivo del laboratorio es el cuerpo de producción del laboratorio. Y este trabajo cuando es hecho en conjunto va muy bien. Tanto que nos llevamos para poder hacer las validaciones todas dentro del laboratorio SABE, debido a la cantidad de certificación que ustedes tienen, ocho meses. Porque nos sustituimos una gran marca dentro del laboratorio SABE. Nos entramos para sustituir realmente una marca de expresión mundial. Y esto tuvo esta competencia para poder hacer el papel de élite. Pero lo más importante y lo que aprendí en esta validación y en esta implantación fue el trabajo en conjunto. Tanto la fábrica nos dio suporte como nosotros como distribuidores aquí y ustedes como conocedores profundos de todo el sistema de ustedes conseguimos hacer un trabajo y extrair lo mejor posible. Tanto que hoy dentro de todas las planillas hasta Fabriz o SABE conseguimos una produtividad y una mejora en el sistema de consumo en 30%. O sea, lo que nosotros teníamos de idea de consumo máximo de eficiencia máxima, ustedes conseguiram agregar más 30% en encima de eso. Eso no es mérito nuestro, eso es mucho más mérito del sistema produtivo, del estudio de producción que ustedes hicieron, y nosotros nos adecuamos mejorando todo el proceso de equipamiento para poder conseguir eso. Y eso se tornó viable y abrió portas dentro de otros grandes players y viabilizó y viabilizó mucho y viabilizó que la produtividad y eficiencia que eso trae es muy buena, muy grande. Siendo así, doutor, gustaría que en este espacio abierto de esto para nosotros pudiera contar un poco más sobre la experiencia de esto. Por favor. Ótimo, gracias Ailton pelas colocaciones. Bueno, contando un poco da historia de la mi historia con Diestro y de la historia de Diestro dentro del grupo SABE. Como yo pude presentar para ustedes antes, a gente es un grupo es uno de los mayores players del mercado de agroalía del Brasil y, consequentemente, a nuestra rotina, principalmente de cálcio iónico y de lítio era una rotina muy grande. Y a gente ya buscando calidad y acreditando en la producción y en la realización de estos exames por eletrodo yon seletivo, a gente siempre intentó seguir esta línea. Y era una dolor muy grande para nosotros. Nosotros no conseguíamos realizar estos dos exames en un mismo equipamiento. A gente tenía que tener siempre varios equipamientos para realizar lítio y varios equipamientos para realizar calcio yonico. Nessa época, a gente fazía algo próximo de mil exames por día de calcio yonico y lítio. Quem está en la rotina de laboratorio va a saber que esto para estos exames es un volumen considerable. Imagina você tener que todos los días para hacer aproximadamente mil exames de calcio y lítio, você tener que processar tubo a tubo, realizar la leitura de un código de barra y realizar tubo a tubo el examen. O sea, es lo que yo dije antes en relación a automación, el profesional fazía, fazía com calidad, los resultados eran con calidad, siempre fueron con calidad, solo que no tiempo de raciocinar sobre aquel examen, no tiempo de raciocinar sobre aquel proceso. Y contando un poco da historinha, como aconteceu el proceso, fui a una feira, hospitalar también aquí en Brasil, y conocí el equipamiento. Y lo que me sorprendió mucho, el equipamiento atendía a ese mi anseio. Entonces, hoy puedo decir que lo que el diestro tiene total diferente para mí, lo que me llamó atención para poder traerlo para dentro del laboratorio fue el hecho de tener esa flexibilidad para hacer varios testes en el mismo equipamiento. Entonces, cuando descubrí que podía realizar en un único equipamiento cálcio iónico y lítio, para mí para realización del examen. Cuando caminamos y vi que daría para colocar un carrossel de processamiento y conseguiría colocar 40 amostras por vez y le le taría de barra y le tener capacidad de interfaciar con mi sistema. Yo comecei a dar autonomía, yo realmente dei un paso para automación, porque no modelo anterior yo tinha una autonoma yo tinha un equipamiento que fazia el examen, pero era extremamente dependente del colaborador. Hoy obviamente yo necesito de colaborador para que el preenche el carrossel, pero el equipamiento es mucho más autónomo. Y fue un trabajo muy grande, creo que el Ayuto colocó muy bien la importancia de la parcería con distribuidor, en la parcería con el pero también la importancia de participación del team de extro con la equipo de Ayuto y con laboratorio Sabin. Esta parcería hizo sanar todos los gaps que teníamos para colocar la máquina en operación. Hoy tengo una máquina en operación que reduzió y mucho el tiempo de processamiento. lo que necesitaba antes de revisar tres colaboradores para conseguir manter a rotina sem parar ao lo día. Hoy consigo que un colaborador vá lá de vez en cuando confira se está todo ok preencha o carrossel de amostra y mi producción continúa otimisei en personas en tiempo y con la parcería de todos los lados garant hoy la calidad. Como mostrei anteriormente temos selo ISO selo PALC temos os controles de qualidade externo com acreditação pelo PELME e temos hoje a acreditação no colégio americano. Nós como laboratório somos acreditados em todos esses selos. Consequentemente o equipamento da diestro que produz os exames para a gente de calciônico e lítio são acreditados porque para que eu fosse acreditado todos os exames que eu faço com o equipamento hoje calciônico e lítio teve que passar por todos os testes de qualidade reprodutibilidade todos os testes de controle externo controle interno reprodutibilidade tudo isso foi feito e todos os possíveis gaps que a gente encontrou em algum momento foram sanados pela parceria então assim automação desse processo com equipamento que nem é um equipamento hoje a gente tem equipamentos de automação dentro do laboratório para outros exames nesse caso que são equipamentos para produções gigantescas e eu não preciso desse tipo de equipamento eu acho que até o título da nossa discussão hoje é qual o tamanho o tamanho da qualidade é o máximo possível eu tenho que trabalhar cada vez com mais qualidade quando eu achar que eu estou com muita qualidade eu ainda tenho que buscar mais qualidade o tamanho da eficiência também é uma busca constante por melhoria de processo e o tamanho da automação é o tamanho do meu processo não é o tamanho do meu laboratório é o tamanho do meu processo o meu processo hoje de produção de calciônico e lítio ele exigia uma automação que o diestro veio e supriu a minha necessidade em todos os quesitos tanto na melhoria de processo quanto na eficiência quanto no custo mesmo custo benefício foi excelente a gente montou um projeto trabalhou junto e o payback desse projeto veio com quatro meses isso é uma coisa que no mercado diagnóstico a gente sabe que é bem difícil a gente faz investimentos para ter retorno ao longo de anos e a gente teve retorno ao longo de meses hoje eu estou bem tranquilo com a produção do diestro é um equipamento que me deixa muito seguro em relação à qualidade como eu disse ele foi provado em todas as certificações que a gente passou e muito seguro também na parceria que a gente tem hoje com o time de extro na Argentina com o time da Celabro aqui no Brasil e eu fiquei bastante feliz de participar dessa discussão para poder externar a vantagem externar o benefício de ter essa automação hoje dentro do laboratório e eu imagino que o Ailton queira concluir alguma coisa em cima disso e também assim se puder Ailton falar um pouquinho mais só sobre essa dificuldade de colocar um novo equipamento no mercado onde você realmente precisa do apoio inclusive do fornecedor principal para poder trabalhar e mostrar para o cliente essa importância claro Dr. Jonas obrigado pela colocação também e agora como o nosso tempo já está se dando eu quero só explicar também a importância realmente do fabricante do suporte do fabricante porque quando todas as dúvidas os gaps e os problemas que foram aparecendo pelo caminho durante a validação porque foi a primeira vez imagino que nós colocamos um equipamento ao qual processava-se mil amostras por dia nesse volume altíssimo tanto que o Sabin hoje ele é uma referência em capacidade produtiva eficiência produtiva então houveram várias melhorias adaptações adequações durante o processo o suporte da fábrica foi perfeito excelente e isso é o que nos dá tranquilidade de levar ele para o mercado por quê? entrar com uma nova marca no mercado é muito complicado ainda mais quando nós competimos nesse segmento com grandes marcas como Roche como Abbott como Médica então nós entramos num patamar de concorrência com players extremamente conhecidos extremamente grandes então essa foi uma das grandes dificuldades quando o doutor viu a solução de isso quis validar e nós conseguimos fazer essa validação dentro de um laboratório que tem tantas tantas qualidades tantos selos isso foi o que abriu portas e isso nos ajuda muito hoje implementar por quê? no mercado diagnóstico existem muitos novos entrantes muitos novos players dia a dia aos quais aparecem tem distribuidores ou representantes ou importadores que não conseguem desenvolver um grande trabalho até pelo tamanho do país que nós temos que é um país cultural e desaparecem o cliente acaba ficando com isso e ele acaba tendo essa perda seja a perda financeira e a perda da credibilidade na marca e nós quando começamos esse trabalho nós também testamos a empresa para poder iniciar esse trabalho alguns anos atrás no Brasil e ela deu todo o suporte e por isso que mês a mês semana a semana ano a ano nós estamos crescendo no mercado então quando o senhor falou sobre automação no tamanho certo é exatamente isso hoje a Diesto tem automação no tamanho certo para qualquer que seja o laboratório de análise clínica e agradecer a todos pela oportunidade de divulgar contar um pouco da nossa experiência muito mais de prazer e satisfações do que dores porque foi realmente muita solução muito bom ter implantado esse projeto aqui muito obrigado viu doutor Jonas obrigado Marisa obrigado a todos que nos deram essa oportunidade e estamos abertos aí ao próximo palestrante ou a questões né doutor eu gostaria também de agradecer falar de um assunto que eu gosto muito né que é a otimização de processo e automação agradecer o pessoal da Diesto pelo convite e poder discutir a experiência aqui realmente foi uma experiência muito importante para nós e com o suporte né deles porque as necessidades dos laboratórios elas são diferentes e quando o fornecedor quando o fabricante ele não engessa o produto e ele está disposto a desenvolver para atender melhor o cliente foi o que a Diesto fez a gente tem hoje essa confiança parceria que já está chegando aí há cinco anos e cinco anos de muito sucesso obrigado aqui o nosso tempo está acabando acho que a gente até já ultrapassou um pouquinho do nosso tempo não era não era a nossa intenção falar da parte mesmo do produto né falar dos exames de calciônico lítio a gente nosso objetivo era mais falar sobre produção e automação qualquer dúvida que vocês tiverem aqui pelo canal vocês conseguem mandar para a gente conversar o que a gente não conseguiu responder por aqui eu me coloco à disposição agradeço aí ao pessoal da organização que foram sensacionais com a gente esses dias agradeço ao Ailton mais uma vez obrigado a Diesto e até a Conviche nos agradecemos a vocês porque a verdade que o aporte que han feito é muito útil para toda a comunidade a verdade que tem muita experiência no tema de processos e Brasil é o mercado mais grande de toda a América Latina assim que sempre nos interessa escutar a perspectiva que tem sobre a optimização de processos assim que muito obrigada a ambos seguimos em contato para a próxima edição da Latam Hospital que vai ser no ano próximo e realmente graças graças por participar em nome de Diestro e em nome da organização da Latam Hospital bom Aida bem-vinda a Latam Hospital a conferência de Diestro no mundo te damos a palavra Bom graças a vocês por permitirnos compartilhar com vocês e com Brasil e com o resto dos países nossa experiência bom para os que não me conhecem eu sou a Aida Fursi sou bioquímica hace nada mais que 46 anos que estou no hospital entrei quando empeçava a faculdade estou a cargo do laboratório de guardia de medias internas e orinas e também tenho uma grande actividade a nível docente com os residentes os becarios e os dois anos finales da carreira de bioquímica e neste momento estou compartilhando esta charla com vocês e contarles nossa experiência com Lisandro de Nadal que é minha mão direita é o encargado de uma agência do meio interno e também de orina e bom contaremos se estamos abertos se tem perguntas ou que profundizamos para os que não o conhecem vamos contando um pouco ou dame a possibilidade de contar a a apresentação do hospital italiano de Buenos Aires que é um hospital muito importante não só dentro do país mas também da América que é um hospital que está fundado foi fundado em 1853 que tem como 170 anos é uma asociación civil de beneficência que não só se ocupa de medicina em geral e de muito alta competitividade mas também que tem um de seus pilares importantes em todo o que é docência e investigación em este hospital se atende promedio 2.800.000 consultas ao ano se fazem 52.000 procedimentos de 41.000 que tem que tem uma capacidade de internação na hospital central de 785 camas 200 de que estão dedicadas a cuidados intensivos cuidados intensivos de adultos de unidade coronária de cuidados intermedios de cuidados intensivos pediátricos cuidados intensivos neonatológicos também tem outro hospital nas periferias da cidade que também tem aproximadamente 200 camas máis que cada vez cresce mais em complexidade e serviços esse outro hospital satélite que tem muitos centros de atenção primários distribuidos em toda a capital federal e também em parte de as provincias que tem um equipo de trabalho de quase 10.000 pessoas tem 40 especialidades médicas só no laboratorio trabalha 300 pessoas tem várias carreiras universitárias de medicina de enfermería de farmacia bioquímica de instrumentación quirúrgica de ingeniería também tem posgrados em no ano 2015 foi um dos primeiros hospitales aqui na Argentina que logrou a acreditación de calidad e seguridad que dá a joint commission que nuestro laboratorio central é pionero tanto na automatização como na informática e também foi o primeiro hospital aqui na Argentina acreditado desde 1998 por colegio americano de patólogos em nosso laboratorio atendemos 2000 pacientes 2000 2500 pacientes diários entre internados já já seja cá no hospital central e no hospital satélite também é nosso centro único de atención para sacarle sangre a pacientes externos que está a uma quadra do hospital e também temos vários laboratorios periféricos onde sacamos sangre e total temos essa quantidade de pacientes diários com nesta época de de pandemia quando iniciou a pandemia habíamos baixado casi a un tercio agora estamos superando o 50 60% novamente de la cantidad de pacientes que atendemos diariamente entre las determinaciones que hace nuestro laboratorio tenemos la determinación de calcio iónico que en un hospital de la complejidad de este hospital donde se hacen múltiples operaciones donde se hacen trasplantes fuimos pioneros en el trasplante de hígado de páncreas también en el trasplante renal cardíaco pulmonar bueno es un hospital de muy alta complejidad así que se imaginan que para este tipo de cirugías la determinación de calcio iónico es fundamental y tenemos un promedio más o menos de 7.600 8.000 calcios iónicos mensuales de esa cantidad 900 son de pacientes ambulatorios este descenso que vemos acá es el descenso que acompañó a toda la pandemia donde la gente sobre todo los pacientes ambulatorios asistían muy poco a hacerse sus controles y tenemos más o menos la determinación de 100 litros litios al mes 26 de los cuales como ustedes saben el litio igual va a hablar el doctor de Nadal les va a hablar del litio pero muchas determinaciones de litio son de suma urgencia también el descenso marcado que vemos tiene que ver con la pandemia para la realización sobre todo de calcio iónico usamos dos metodologías diferentes que están validadas entre ellas uno es con el aparato diestro del que ustedes estuvieron hablando y también tenemos acá en el laboratorio central 7 RAPILAB 1260 y 1265 y tenemos en el otro hospital periférico 2 RAPILAB más depende del tipo de muestra que estemos analizando usaremos un equipo u otro y esto tiene que ver con el tipo de muestra que llega en el paciente ambulatorio generalmente nos va a llegar un tubo de suero y para las cirugías y los pacientes internados nos va a llegar una jeringa la jeringa generalmente son las muestras que pasamos por los aparatos multiparamétricos de Simen hay que tener muy en cuenta como bioquímicos y encargados de estas determinaciones que como ustedes bien saben el calcio iónico tiene mucha relación con todo lo que va a afectar al pH de la muestra y que nos afecta el pH de la muestra el tiempo desde que se sacó hasta que se procesó cómo se mantuvo a qué temperatura se mantuvo esa muestra si la muestra está en contacto con el aire ya sea porque no es un tubo vacutainer y si es vacutainer por alguna razón se lo mantuvo destapado y si es una jeringa si no vino en condiciones anaeróbicas todo esto va a afectar al pH y por consiguiente va a afectar la determinación de calcio iónico también es muy sensible a los anticoagulantes porque hay anticoagulantes que nos van a aquelar el calcio entonces tenemos que tener bien estandarizado qué anticoagulante vamos a utilizar que no esté en exceso por ejemplo si no trabajamos con seringas digamos comercialmente preparadas y si usamos algunos anticoagulantes como por ejemplo un tubo con LTA o con eso nos va a quilar el calcio lo mismo que el citrato o si tiene un efecto un exceso de heparina nos va a producir una dilución de la muestra y nos va a su vez a capturar al calcio también tenemos que tener en cuenta que si la muestra está diluida va a estar afectada y si tiene hemólisis severa también va a estar afectada entonces como yo les contaba para hacérselo esto breve vamos a trabajar con dos tipos de muestra fundamentalmente uno es suero obtenido en condiciones anaeróbicas y mantenido en condiciones anaeróbicas es decir va a ser un tubo que no tiene anticoagulante al que vamos a centrifugar rápidamente eso va a permitir que la muestra sea estable y manteniéndolo siempre tapado también el hecho de ser un tubo de suero y que vamos a centrifugar nos va a permitir detectar rápidamente si la muestra está con un hemólisis importante o no tiene hemólisis y cuando hablamos de sangre entera que es lo que usamos fundamentalmente con los pacientes de quirófano de máxima urgencia de pacientes internados tenemos que estandarizar la cantidad de anticoagulante generalmente usamos heparina de litio liofilizada o también podemos utilizar heparina de sodio diluida cuando años atrás separábamos nosotros la seringa lo hacíamos con heparina de sodio diluida uno en siete lo importante como lo vimos antes para mantener al pH de la muerte que no supa alteraciones y que no haya digamos metabolismo y eso nos va a cambiar el pH la pso2 la pso2 y por supuesto el calcio iónico lo que hay que hacer es conservar la muestra a cuatro grados y procesarla en forma inmediata también en estos aparatos con la sangre entera usamos los equipos que son multiparamétricos donde no solo determinamos calcio iónico sino que determinamos otros electrolitos ácido láctico glucosa hematocrito y por supuesto gases y saturación de la hemoglobina y lo que tiene podríamos decir que si tiene una falencia la sangre entera es que no nos podemos enterar si la muestra está hemorizada nosotros como laboratorio que priorizamos nuestro punto siempre está o nuestros objetivos están en la calidad en la tratar de evitar los errores en tener indicadores de calidad usamos para saber si la muestra fue extraída transportada y mantenida en condiciones tenemos uno de nuestros indicadores de calidad en la mediana que se calcula todos los meses de las muestras de pacientes externos porque son las muestras que vienen de nuestros periféricos entonces tienen una distancia que correr recorrer entre que la muestra fue extraída y que llegue al laboratorio y para saber si se mantuvieron las condiciones de temperatura de anaeroliosis lo que hacemos es la mediana de calcio iónico y vemos que estamos casi clavados en un punto uno punto veintidós sabemos que el organismo humano hace lo imposible para mantener sus electrolitos en valores constantes y esto vemos como se reproduce mes a mes acá cuando empezó la pandemia en marzo vemos que tenemos igual estamos en uno veintidós entre uno veintiuno y uno veintitrés o veinticuatro pero acá esto se produjo porque la logística de traer las muestras de los transfer que traen las muestras al laboratorio fue más problemática con el tema de la pandemia no solo hacemos la mediana de calcio iónico sino también hacemos la mediana de los TH de todas las muestras de los pacientes ambulatorios permitiendo un margen muy muy pequeño a nivel de la centésima de los valores de TH que está entre 734 más menos 0,02 y esto lo mantenemos cuando vemos algún tipo aunque no se vaya del rango que nosotros aceptamos pero vemos algún tipo de aceptación por ejemplo acá un descenso del TH fuera de la mediana habitual hablamos con la encargada de extracciones y de logística de traer las muestras al laboratorio para que se aseguren que se está manteniendo la resigiración y la rapidez con que las muestras lleguen al laboratorio algo que les quería comentar en función de lo que ustedes también estaban hablando los laboratorios incluso los laboratorios pequeños o los laboratorios de otras instituciones que no estén acreditados con el colegio americano de patólogos generalmente también tienen la acreditación por el organismo que acredita en la Argentina que es la fundación bioquímica argentina y esto es solo a nivel demostrable que la mayoría de los laboratorios de la Argentina para hacer electrolitos como sodio potasio y cloro usan el equipo diestro casi diría que el 50% de los laboratorios utilizan esta metodología generalmente los laboratorios participantes son el doble o el triple de esta cantidad de 1200 pero esto es en plena pandemia con que el país contó con grandes problemas de la distribución de estos controles por eso algunos laboratorios dejaron en este momento de participar pero lo importante de resaltar es que gran parte de los laboratorios para electrolitos utilizan este tipo de equipamiento bueno ahora les voy a pasar con el doctor de nada para que les dame un poco de inicio gracias y cualquier duda a disposición de ustedes hola buenos días bueno muchas gracias como les comentaba recién Aida la principal aplicación que nosotros les damos a los equipos diestros en nuestro laboratorio es la determinación de calcio iónico y de litio como todos saben el uso de litio es principalmente en psiquiatría para los pacientes con enfermedad bipolar es un estabilizador del ánimo y en menor medida también se utiliza en pacientes con hipertiroidismo ya que el litio en sinergia con otras drogas reduce la síntesis y liberación de hormonas tiroides los valores de litio son similares tanto en psiquiatría como en pacientes hipertiroides el objetivo en profilaxis en lo que es enfermedad bipolar se utiliza un rango terapéutico que va de 0,5 a 1 milimol por litro que se puede aumentar en casos de episodios de maní o de depresión cuando se pierde esta estabilización terapéutica se puede aumentar a 1,2 milimoles por litro en agudos esto lo que hace que el rango terapéutico que se utilice vaya de 0,5 a 1,2 milimoles por litro y se ha visto toxicidad ya a partir de 1,5 que de hecho nosotros lo tenemos definido en nuestro laboratorio como valor crítico a partir del cual se hace la notificación efectiva al médico mediante un llamado telefónico y se deja registro en la historia clínica que se avisó ese valor se registra a qué médico se avisó para que tome la medida terapéutica que considere adecuada entonces si hablamos de un rango terapéutico que va de 0,5 a 1,2 y una toxicidad a partir de 1,5 decimos que hay una ventana terapéutica muy estrecha entonces esto hace que sea necesario un monitoreo muy cercano de los valores de litio en los pacientes que están bajo tratamiento el monitoreo es por dos razones uno para evitar la toxicidad obviamente y por otro lado también para asegurar la efectividad del tratamiento que se mantenga dentro de los valores preestablecidos para que se alcance el efecto terapéutico buscado nosotros utilizamos en el laboratorio para la determinación de litio muestras de suero en este caso no tenemos la limitación como en el calcio iónico que tenga que ser recogido y mantenido en la aerobiosis puede ser un tubo no necesariamente vacutainer o se pueden alicuotar y recibir la muestra de hecho esto es lo que sucede con muchas muestras que recibimos de derivación de otros laboratorios nosotros procesamos litio no solo para pacientes de nuestro hospital sino que también brindamos el servicio a otros laboratorios que no tienen la determinación y recibimos las muestras como derivación obviamente algo aunque parezca una obviedad se debe rechazar los tubos con heparina de litio habitualmente por suerte no sucede pero de vez en cuando aparece algún tubo con heparina de litio y obviamente al tener litio el antifabulante estaría falsamente aumentado o bueno afectada la presencia de litio en esa muestra la toma de muestra va a variar de acuerdo a qué es lo que se busca evaluar en el paciente si estamos ante la sospecha de una intoxicación por litio tiene que tomar entre las 2 y las 4 horas que es cuando se alcanza la máxima concentración plasmática luego de la absorción por biooral y si hablamos de control de medicación el control de medicación en pacientes con tratamiento crónico con litio se suele hacer cada 3 o 6 meses y en este caso la toma de la muestra se hace a las 8 o 12 horas de la última toma en general el paciente hizo la última toma la noche anterior y a la mañana siguiente concurre al laboratorio donde se hace la extracción en nuestro caso nosotros contamos con dos analizadores diestro para la determinación de litio el diestro 103 AP versión 3 que también utilizamos para calcio iónico y nuestro equipo de backup que en realidad fue el primero que tuvimos es el diestro 103 A+. nosotros al tener la determinación de litio como urgencia necesitamos contar siempre con un equipo de respaldo ante cualquier contingencia que pueda surgir para no discontinuar la determinación por algún problema técnico para nosotros la incorporación de los equipos diésteros significó trasladar la determinación de lo que era fotometría de llama a electrodión selectivo con lo que eso implica en ganar más seguridad y la simplicidad en cuanto a la determinación no se requiere un entrenamiento demasiado extenso ni mucha experiencia fácilmente un entrenamiento mínimo cualquier operador técnico o profesional de laboratorio puede realizar las determinaciones para comentarles un poco cómo garantizamos la calidad de las determinaciones nosotros utilizamos los controles de calidad interno de diestro son tres niveles de control que los procesamos diariamente con las soluciones diestro tri-level como les comentó Antio Aida estamos acreditados por el Colegio Americano de Patólogos por lo tanto procesamos los controles de calidad externo que brinda esta institución son dos controles de química general y monitoreo de drogas terapéuticas uno es el control C que tiene tres envíos al año A, B y C con cinco muestras cada uno y después como tenemos también los dos equipos hacemos controles cruzados periódicos y en este caso son dos envíos al año con tres muestras cada uno para asegurarnos que ambos equipos informen los mismos resultados acá les traje para mostrarles un ejemplo de una de las encuestas de este año el C-B de 2020 el criterio de evaluación que tiene CAP es en la medida del grupo más o menos 0.3 milimoles por litro o un 20% la diferencia que sea mayor este fue nuestro desempeño en esta encuesta si vemos que encuestas anteriores por ahí estuvimos al límite en este ejemplo entonces esto también es la utilidad no solo para litro sino la utilidad del control de calidad externa en general que nos permite detectar eventuales sesgos y tomar las medidas que corresponden todos los equipos que utilizamos en el laboratorio tienen una verificación inicial del desempeño del método antes de empezar a utilizarlo con los equipos diestros no fue la excepción se hizo una evaluación de precisión y veracidad se evaluó la linealidad de la determinación con eso establecimos nuestro rango reportable que va de 0.30 a 3.5 milimoles por litro y además como tenemos los dos métodos hacemos una comparación entre los métodos para asegurar que los resultados son similares además de esta verificación inicial del desempeño del control de calidad interno que utilizamos habitualmente y de los controles externos hacemos otra verificación periódica que consiste en una linealidad semestralmente donde a partir de una muestra alta de un paciente o puede ser algún control externo también que dé un valor alto o si no contamos en ese momento podemos preparar alguna solución con un estándar y hacemos una evaluación de la linealidad dentro de todo el rango reportable para asegurarnos justamente que responde linealmente bueno esta es la presentación que les queríamos comentar de la utilidad que nosotros les damos a los equipos diestros tanto en calcio iónico como en litio muchas gracias por la invitación estamos abiertos a las preguntas bueno muchísimas gracias a todos lamentablemente nos quedamos sin tiempo fue muy interesante la presentación de todos los integrantes un placer la participación de los cuatro muy buena presentación y muchísimas gracias también a diestro por participar en la tan hospital realmente es muy interesante tener este tipo de conferencias en donde tengamos la visión de distintos países muchas gracias y con los disertantes nos vemos en la próxima también edición de la tan hospital adiós muchas gracias muchas gracias muchas gracias chao 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 chao